Ese dingo está enamorado de mi eh, mira nada más Yo no entiendo que onda con ese dingo, vamos a matarlo porque ya me tiene harto Toma A dormir, si señor Agarrar, agarrar bumpitas y aprovechemos el momento, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta, que buena eh, que buena equipo, que buena, que buena, se jugó bien eh Ok gente, bienvenidos a la primer partida de este videazo, vamos a ver que tal nos va Todos somos Crash Bandicoot y Coco, somos dos Crash Bandicoot y dos cojitos Así que bueno, vamos a ver que tal nos va, no tenemos ninguna defensa, no tenemos ningún tanque Pero bueno, no creo que sea motivo para no poder ganar, aunque ellos si tienen Y si viene aquí a molestarnos, entonces estamos perdidos, pero bueno, se fue, se fue, se fue Ojalá y no haga bien su trabajo a ese dingo die Porque si no, estaríamos básicamente sentenciados a perder gente, sentenciados a perder Porque dingo die es un personaje que hasta el momento, a mi parecer, está un tanto rotísimo eh Un tanto rotísimo, y se los digo así porque Hay, hay cosas en las que no puede superar a dingo die, perfecto Mientras tanto, nosotros vamos obteniendo aquí más bumpitas 70%, tenemos el 70%, perfecto, perfecto, perfecto Eso se agradece del equipo, se agradece del equipo porque hay unos equipos Que ni siquiera van a pelear en nada, ni siquiera van a pelear en nada Ahí están, tenemos aquí 204 bumpitas depositadas, excelente Vamos a depositar la guardia gasmoxiana, no sin antes obtener estas cajitas Ay, Coco, por favor Ve y consíguete las tuyas, por el amor de Dios Soy tonto, no sé por qué presioné Y ahí La embarré totalmente gente, bueno, no importa No importa, no importa, no importa, vamos a depositar nosotros nuestros bumpas aquí Santo Dios gente, este equipo Este equipo yo lo quiero pero para jugar en las ligas de Saturno Para jugar en Marte, en Plutón, donde sea, pero Veanlo, veanlo, veanlo Estamos comiéndonos al otro equipo, completa y totalmente 1255 a 576 Esos puntos son más que doblados, eh Esos puntos son más que doblados Ojo, what the fuck Ey, 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 tampoco, tampoco Tampoco se pasen de lanza con nosotros Ojo, 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 espérate, espérate, dinguito Dinguito, espérate What the fuck What the fuck, nos quiere callar la boca, eh Ahí estamos Depositamos, correcto Nos vamos de aquí porque este dingo se ve que nos quiere Nos quiere matar, se ve que nos tiene Un poquito de Rencor Ahí está, perfecto gente, vamos por acá Depositamos aquí, no pasa nada Correcto, nos faltan 12, nos faltan 12, nos faltan 12 Vamos a ver si podemos obtenerlas Llevo 2, nos faltan 10 Ahí estamos, depositamos mientras tanto aquí Nuestro 356 gumpas Correcto, correcto, correcto Me faltan 9, 9 reliquias, 9 reliquias A ver ahora sí si podemos ir a dejarla bien Perfecto, ahí estamos Tenemos 110 gumpas Las deposito, no me importa Cuidado que viene dingo dal Cuidado que viene dingo dal Vamos a depositarlo Vamos a dejar allá la guardia gasmoxiana Un regalo para mí Un regalo de mí para ustedes, digo Ok, ahí está Obtenemos por acá más reliquias Correcto Uy 1769 La partida está a punto de acabarse No, puede ser ¿Sabes qué? Me voy a ir No tiene sentido que me quede aquí Ay, dinguito Dinguito, dinguito Por favor déjame depositar ya Para que se acabe esto Dingo Me lleva gente Me va a dar un cáncer aquí Ahí está Ahí está A ver qué pueden hacer contra eso Pumba Qué buena Aquí nos acabamos de aventar ahí gente Ahí está Depositamos Puff Poquito Poquito Otro poquito más Solo alguien que deposite Depositamos y ganamos Depositamos y ganamos Le vamos a dar la victoria Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Ganadísimo Y terminamos Oh, yo pensé que habíamos terminado con el MVP Gente Pero bueno, no pasa nada No pasa nada El equipo El equipo dio la cara Y santo Dios, eh Rompimos Como debía ser Somos cuatro contra cuatro Pero si se dan cuenta De toda la partida Yo soy el que mayor nivel tiene O sea, mi equipo tiene Cinco, uno y uno Y del otro equipo igual Tiene uno, cinco, cinco y uno De nivel Entonces De toda la sala Yo soy el que más nivel tiene Pero eso no significa Que soy el que mejor juega Así que Está, está bastante bien eso Eso es lo que me gusta De este juego Venga gente Segunda partida Del día de hoy Estamos en el mapa De playa Como siempre Vamos a agarrar aquí Las cajitas Ojo Ojo con el lagazo, eh Nos estaban dando lagazos Pero bueno, no importa Aquí activamos esto Agarramos por aquí Esto no pasa nada El equipo rival Puede tener lo que quiera A mí me da completamente igual Ay, ese dingo Que no venga aquí a molestarnos Por favor Ese dingo que no Oh Aquí ya no hay cajas Agarramos las de acá Perfecto Vamos rápido Deslizamos Es mejor hacer El deslizamiento gente Ya lo comprobé Es mejor hacer el deslizamiento Que hacer el triple giro Con barrida Avanzas un poco más rápido Así que bueno Ahí está el dato Para todo aquel Que quiera Seguirlo El consejo Para todo aquel Que quiera tomarlo Correcto Vamos a depositar por acá Ahí viene este dingo Este dingo No nos va a dejar Hacer la chamba Bien Dingo por favor Dingo Dingo Ahí está dingo Gracias Gracias dingo Te tardaste en detenerme Vamos cerrados Vamos muy cerrados Ahí está dingo Ya cállate un poco Ya duerman ese dingo Por favor Ay no puede ser No puede ser No puede ser Ya no tiene sentido Que me vaya para allá Ya no tiene sentido Que pelee ahí Porque ya puso ahí Su guardián galáctico Ay no puede ser Su guardián gasmoxiano Ese dingo Está enamorado de mí Mira nada más Yo no entiendo Que anda con ese dingo Yo no entiendo Que anda con ese dingo Ay que todo Todo por poner al guardián Todo por poner al guardián No puede ser gente No puede ser Vamos 808 a 601 Eso no es bueno eh Eso no es bueno WTF En que momento En que momento Este equipo se está cayendo a pedazos Gente Éramos los mejores Y ahora se está cayendo a pedazos Ay ese pues dingo Ese dingo va a hacer que me salga Hernias en la cara De tanto coraje Vamos a matarlo Porque ya me tiene harto Toma A dormir Si señor Ahí está Perfecto Ok No hay más No hay más por aquí Venga gente Vamos obteniendo más cajitas Ahí está Podemos ir a depositar Pero es que no puede ser No puede ser Ese guardián gasmoxiano Véanlo Véanlo Toma ya Vete a dormir Perfecto Aún así vamos perdiendo eh Venga No puede ser Como que cerca de la derrota Si apenas va empezando la partida No me la contes Venga Venga gente Venga 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 Tenemos cinco Seis Me faltan tres Me faltan tres Me faltan tres Mientras tanto vamos El lag El lag Que buen lagazo Nos acaba de dar No es que depositar 15 bumpas No ayuda pero nada Vamos a agarrarlas de acá Vamos a agarrarlas de acá Y creo que con esto ahora si Nos podemos emparejar un poquito Nos podemos reivindicar Un poquito ¿Quién está pidiendo ayuda ahorita a las tres de la mañana? Ahí está No Ahí está A ver Crashito Déjame hacer mi chamba Por favor No puede ser Me va a matar No 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 amigo No amigo Literalmente Esta no es nuestra partida Esta no es nuestra partida No puede ser Estamos perdiendo Estamos perdiendo Y el equipo no está haciendo nada Mi equipo no está haciendo nada Se durmió El equipo el día de hoy se durmió No puede ser A ver Dinguito A dormir No amigo Que buena partida Pero no se dio No se logró El equipo ahora si Se durmió gente Venga gente Última partida De este video Somos 4 contra 4 Me parece Si no estoy mal No tenemos tanque nuevamente Y eso Ya saben que es una desventaja Todos somos Crash Bandicoot Y Cocos Así que Yo no sé Yo no sé Yo no sé que tanto Pueda llegar a afectar eso ¿Eh? Ay, 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 ay Todo por quedarme a pelear Todo por quedarme a pelear No sé Nunca me quedo a pelear No sé por qué últimamente Me están dando ganas Como que más de De agarrarme a golpes ¿Sabes? Y es que encima Ni siquiera soy bueno para pelear Ni siquiera soy bueno para pelear Es lo peor de todo Que si sé que no soy bueno para pelear Todavía el bastardo del kilo Se queda ahí peleando Qué bonito, ¿eh? Ojo que esa Tan bonita estaba ahí Intentando acecharnos Perfecto Tiene el 70% Pero aún así Me han depositado Nada de gumpas Eso habla bien del equipo, ¿eh? Eso habla bien del equipo contrario Pero bueno, pero bueno, pero bueno A ver, vamos a agarrar Estas gumpitas de acá 100% del potenciador No me la conté Espérense Ay, no Ya muérete Dingo Ya me va a matar Me va a matar Me va a matar Está enamorado de mí Está enamoradísimo de mí WTF, gente No puede ser Ok, a ver Vamos a Concentrarnos un poco ya Porque dos partidas perdidas En un video Eso no me lo puedo permitir, ¿eh? Eso no me lo puedo permitir Creo que solamente me han tocado Tres partidas seguidas En un video Si no estoy mal Si no estoy mal A ver, vamos a depositar Aquí estas 95 gumpas Y vamos a ir de poco a poco Vamos a ir de poco a poco No pasa nada Venga, venga, venga Acá hay más cajitas Correcto Las agarramos Sin problema Ahí está Las tenemos 51 Acá hay más Para mí Ahí estamos Ahí estamos Vamos bien Vamos bien Vamos aquí a catapultarnos Hasta el infinito Y más allá Pumba Venga, venga, venga Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Depositando ¡No! ¿Por qué no brincó dos veces? Tengo que ir ahí arriba A ver si llego A ver si llego A ver si llego ahí arriba No voy a llegar Sigue 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 Qué buena Qué buena Qué buena, eh Uh, buenísima Buenísima Vamos a matar aquí Este crashito No huyas Ven acá Ven acá, amigo Yo solamente quiero jugar Perfecto Ahí estamos GG GG Gente Buena, buena, buena Ahora sí Agarrar Agarrar gumpitas Y aprovechemos el momento Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Qué buena, eh Qué buena equipo Qué buena, qué buena Se jugó bien, eh Se jugó bien Este Uka-Uka está rotísimo Este Uka-Uka está rotísimo, gente Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Ya te dimos la vuelta Tenemos 1.366 Bumpas, a favor Me sirve, me sirve, me sirve Ahí estamos Depositamos Correcto, correcto, correcto Aunque no tenemos tanque Déjenme decirles Que el equipo está Completamente bien, eh Se logró dar la vuelta Venga, venga, venga Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Ok, yo creo que Necesitaría depositar esto Ahora sí Deposito y gano Ojo No Ahí se, Dingo Mándenlo a dormir Ahí se, Dingo Mándenlo a dormir No puede ser No puede ser No Me mató What the fuck Qué batalla tan más épica No me la creo Ya no tiene sentido Vamos a Matar aquí al Dingo Dive Que está súper enamoradísimo De nosotros Buena, buena Qué buena Ese full meta Estaba Dejando Dejándonos Sin posibilidad Alguna, gente La verdad Se rifó bastante Música Dejando Música ¡Suscríbete al canal!